Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft Dungeons, segundo video del DLC de Jungle Awakening. Esta vez tocará meternos en Overgrown Temple, que creo que es el segundo y último nivel de este DLC. Está el secreto, pero el secreto no creo que lo grabe, así que vámonos a Overgrown Temple de Jungle Awakening. El Shard fell deep within the jungle, where it spawned a whole creature. The jungle abomination. This vile beast cannot be allowed to continue spreading the corruption of the orb. Tread carefully. For these Overgrown Temple harbor monsters that will fight to protect the source of their new found power. Hay un bicho que para nada le hemos visto en The Tower al final. Sí, sí. ¿El que se te pega? No, el jefe. El segundo. El segundo jefe. Sí, el segundo jefe de The Tower. No, él estaba viendo los jefes. Y estaba limpiando esto. ¿Cuál es el quebra? Ah, el camino es por arriba, entonces vamos por abajo. ¿Me estoy tepeando a quién? Espérame, te pego el cadáver. Había un esqueleto troll. No me di cuenta del veneno. No me di cuenta del veneno. Dije si lo hago y no use la posión Lo típico, ¿no? Tenemos que abrir la puerta, tremenda misión ¿Dónde? ¿Qué pasó? A ver, ¿a dónde te mandaron? No, me dejó solo Me mandaron a San Cuenca, ¿sabes? Te volví ¿Cuántos bichos hay arriba? ¿Qué me pegó? ¡Ah, me pegó un esqueleto con veneno! Me gusta eso No se nota que mi armadura es una porquería, ¿no? A ver, ¿cómo revivimos a este? Necesito una armadura que esté a la altura de mi arco Ya voy a verte revivir Ahora tienes que hacer lo contrario tú ¿Y ese arco? No, aquí hay una mala planta todavía, ¿no? Oye, ¿y a cómo se abre esta puerta? Tenemos que buscar botones, ¿no? Hay botones por ese lado, ¿no? Y aquí hay otro Sabrio A nadie le importa la planta que se creó viva, ¿no? Mira quiénes están ahí Ahí están nuestros amigos Amigos Entendible Ambos estamos con vida negativa Pero eso se ignora, ¿no? Sí, estoy con un máximo vida Vamos al esqueleto Matamos al esqueleto Matamos al esqueleto Matamos al esqueleto Matamos al esqueleto Chafa Fue un músico de Minecraft Me encantado Nada, ahorita no Me quise ver Pena Me fue encantado porque le dio la gana, estaba encantado Tiene protección en el esqueleto Ya no hay polémica espada Es por arriba, ¿no? Entonces por aquí abajo hay otra cosa, supuestamente Mira que hay un coge Me devoro Me da ki-farmer Me digo No lo terminé de cargar por error Y no me va a caer golem de una Sí, sí, sí Rode hacia una Más que un negro Ya me va a ir si hay algo por allí Hay golems encantados Sí hay algo por aquí, ahora hay golems encantados Falta uno No estás cerca Mejor, mejor ¿Pero cómo le disparo yo? Buena pregunta Me mató de un golpe Ahí, le apuntó al zombie No, no llegó Este lo mató Es él, me mató de un golpe ¿Con qué posee To play here? To play here Pautalo Que saldrá Que saldrá Ya habría... Dice que sobrevivamos Que muramos ¿Qué hace? A ver, esa puerta tiene que salir Eje, no viene a ayudar Entendible Me ha caído una entrada la gorel Me ha caído una entrada una mamorra o algo Ya caí un cofre chafa ¿Qué pasa? Entendible Me siguen los VIPs Me siguen los VIPs Me siguen los VIPs Me acarga que sí Full de armas ¿Cuál es el objetivo de que en estos niveles se den nachas? Para rellenarte, inventarte. ¿Por qué me siguen los 3, Gabriel? ¡Gabriel, vuelve que hay 3 golems! Tú puedes, Eva, si estoy contra mis golems. Yo también entro. Ni de esqueletos hay como medio el veneno. Mira, un cofre de oro. Un trickball. Ya, Gabriel, ¿qué hacemos con los que están aquí adelante? Ahora tengo Shadowform. Uno muerto. Te murieron. Y se acabó. Vamos a ir al centro del templo. Un huevo de esqueletos. Un huevo de esqueletos que hay aquí adelante. ¿Estoy solo yo? Sí, estoy viendo acelotes mejorados. No, dale, somos otros encantados. ¿Qué hay de los otros encantados? Ay, te curan los payasos. Sí, te la curan. ¿Para qué subimos aquí arriba? No sé. Solo por si acaso. Hay dos pilares o celotes. Solo por si acaso. Por si abajo hay algo. Chafa. Que no creo que se necesite nada. Capaz de securación, pero por si acaso. Una. Tengo una poción de fuerza. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, pobres enemigos. Uno todo lo que se me cruce. Excepto con telarañas. Estamos con telarañas. ¡Una jarra! Estas gatas, chafa. Estas gatas, chafa. Estas gatas, chafa. No, guarden. Estás caído. Estás caído. Me siento estarfado. Pensé que el river era manejable. ¿Te has vuelto a caer? Le pegué al morito. Le pegué al morito. Pero estabas vuelto a caer. No cambia el lecho. No tiene sentido. Dice entrada. Ah, tenemos que pasar por ahí. WTF, Gabriel. Mira ese arco. Mira que arco venía. Es mi arco, pero estoy mejorada. Entendible. Yo no veo tu ítem. Tiene daño crítico y bonus shot. Opiniones de oro y del arco que salen. Goles. Me has ponido 5.000 plantas en mi cara. En el Warden Strike. Uy. No me he esponado. No sé por qué. ¿Qué has activado? No. Hay. Habrán dos supongo, ¿no? Ya activo el otro. Nada, ¿no? Nada, ¿no? Nada puede salir mal. Son slimes con esqueletos. ¿Qué va a salir mal? Es imposible que te salga un dolem acá. Porque va a salir un dolem acá. Oh, por ser a matar el veneno. No, a ver el. Recogiste la hacha. ¿Cómo está viendo que recogí la hacha? Porque lo veo en la derecha. Salió un pick up axe. Es una llave. Sí. A mí tiene que entender que hay nada en el otro lado. Debería ir a ver. Sí, soy esmeraldas. Aquí está lo del centro, aquí está. Aquí está lo del centro. Sí, ¿no? Ah, me dejé la llave amarilla. Otra vez sí, ya la tengo. Se volvió. ¿La tengo? No, se volvió, por eso digo. La tenías un segundo. Se fue por el año de caída. Hmm, le ignoro, le ignoro, le ignoro. También le ignoro, también le ignoro, también le ignoro. Y ahora bajo el aquí que... Continuemos. Se cerró la puerta. Se vienen creepers. ¿Cómo me comienzas haciendo un creeper? Yo no tengo armas que luten rápido. Sí, sí, sí. Hay un cofre. Hay un cofre. No bajes, no vale la pena. Espérate. ¿Qué te dieron a ti? No había nada. Directamente no había nada. ¿Otra vez? Se muerto. Bueno, va a jugar otro cofre común. Es común otra vez, ¿no? Va escalando el cofre, oye. Va escalando. El que sigue es el otro, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El Black. Chess. ¿Qué hago yo? Hmm. Gabriel. Abolish the Abomination. Define the jungle Abomination. Creo que no viene un cofre, Gabriel. Es verdad, los segundos de inmortalidad. Es verdad. Ah, no me puedo mover. Me tiene atrapado. Atrás, le voy. Ah. Se ha quedado ahí. Se ha quedado ahí bugeado, ¿no? Se ha quedado quieto, diré. Bugeado, qué sé. No, no, no. No, no, no. Eso pega más. Que no te toquen los goles. O le he vuelto. Me dio veneno. Me dio veneno. No me dio veneno. ¿Y cómo supuestamente sobrevivo a esto? Tienes catorce segundos para beware. Qué rayos es metal, puta macho. Entendible. No, por confiarse se fue una Donald Gabriel. No, 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 no. Pero me entró en la cara. Me lo comí. Sí, me lo comí en la cara y luego, no sé, me atacó con otra cosa. Ojo, un Ocelot Armor. Lo que quería. No tengo ahí debajo del marital. El Ocelot. Qué cosas tiene. No, a ver, este ya es el final. Intentible. Muchos bichos chajas. No, 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 no. Otro trick ball. Justo agarré el trick ball. Y me llame el logro de matar a la Univination. ¿Matece te lo dieron? Sí. Intentible. Obteniendo logros de heresis que no tienes. Intentible. Tres segundos después. Como este pibe random. Tiene el cien por ciento de base de dolos. Y no compró todos los DLC. Él dice Corrupted Seeds. Y bueno. Este es el final de este video. De Minecraft Daños. Empezario once. Y nos tenemos en EDC de Jungle of Wakers. Adiós. Múlios. Gracias por ver el video.